Ya no quiero oír ni tu nombre Sé que tienes un nuevo hombre Pero no te amo a mi bella Te convertiste en una estrella Fugás, te vas, jamás vendrás atrás Quedas en mi pasado Estaba equivocado Y borraré tu recuerdo Mujer Y volará nuestro sueño También concluirá nuestro cuento Cada momento Hasta tu cuerpo lo olvidaré Y borraré tu recuerdo Mujer, lamentarás lo que has hecho Daré de matar al desespero El remordimiento Te lo prometo Yo te olvidaré Algo nuevo comenzaré Y bien que yo estaré Entendiste el mensaje Que todo lo que yo por ti siento Se desaparecerá con muchas mujeres Un poco de ron y tiempo Oh, oh, oh Y lo bonito es Se va una bien en diez Que te quitan el estrés Oh, oh, oh Prometiste siempre ser mi dama Hoy te convertiste en mi ex La que frente a mí se desnudaba Lo que hacíamos su amiga le contaba La que se metía en mi cama Y matábamos las ganas Oh, 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 oh Esto no vuelve a suceder Eres periódico de ayer Que no vuelvo a leer Y borraré tu recuerdo Mujer Y volará nuestro sueño Oh, oh, oh También concluirá nuestro cuento Cada momento Hasta tu cuerpo lo olvidaré Y borraré tu recuerdo Mujer Lamentarás lo que has hecho Oh, oh Tarde Te matará el desespero El remordimiento Te lo prometo Yo te olvidaré Sé que no pensaste que algún día cambiaría Y que estar sin ti mami me acostumbraría Pero la verdad, nena, ya no está en mi cama Y te demostré que tú estabas confundida Yo no recuerdo la canción que bailábamos Ni la romántica con la que nos amábamos Esos momentos que te hacían suspirar amor Se fueron para siempre Y ese fue tu gran error Oh, oh, oh Esto no vuelve a suceder Eres periódico de ayer Que no vuelvo a leer Y borraré tu recuerdo Mujer Y volarán nuestros sueños Oh, oh También concluirá nuestro cuento Cada momento Hasta tu cuerpo lo olvidaré Y borraré tu recuerdo Mujer Lamentarás lo que has hecho Tarde Te matará el desespero El remordimiento Te lo prometo Yo te olvidaré Bye, bye Bebé Que te vaya muy bien Oh, oh A&X Al J Vámonos Do-do-do-do-do Na-na-na-na-na-na Ay Yeah